Esta historia me la contó mi abuelo Andrés y cuenta que le ocurrió cuando recién había nacido su primera hija. Él por muchos años vivió en el pueblo de Colorado en el estado de Jalisco, lugar donde también creció y conocía muy bien. En últimas fechas se mudó la capital pero por más de 60 años pisó aquellas tierras. Mi abuelo tenía 20 años cuando dice que su esposa, mi abuela Concepción estaba por dar a luz a la primera de sus hijas. El día en que la partera estaba en la casa a punto de recibir a la recién nacida, él dice que fue un día muy lluvioso y frío. Desde hace días no paraba de llover y todo el pueblo estaba lleno de humedad. Lamentablemente en ese tiempo mis abuelos la pasaban muy mal económicamente, no tenían dinero y tampoco mucha comida. Las constantes lluvias habían provocado que no se pudiera salir a cosechar. La partera le dijo a mi abuela que a pesar del mal clima, él debería salir a ver si podía conseguir algo de comida, ya que su esposa estaba muy débil y tenía que comer algo. Sin dudarlo mi abuelo se puso sus botas, su impermeable y salió al bosque con su escopeta en mano para cazar algo. A su lado se fue un perro suyo que siempre le seguía a todos lados. Mi abuelo no era un experto en la materia, pero sabía muy bien cómo atrapar presas y aún mejor, tenía una puntería de los mil demonios. Mi abuelo dice que caminó por un buen rato hasta encontrarse con una madriguera de conejos, donde y después de escarbar por metros logró dar con uno de ellos, a quien atrapó para después regresar a casa. Mientras regresaba dice que su perro empezó a ladrar hacia uno de los costados. Mi abuelo trató de ver o de escuchar a que le ladraba a su animal, pero no lo lograba. La lluvia entorpecía tanto la vista como el sonido. De pronto su perro se echó a correr en dirección a donde estaba ladrando. Se metió en medio de un campo alto y se perdió la distancia. Mi abuelo pensó en dejarlo y regresar a la casa ya que tenía como prioridad a su esposa, aunque tampoco quería dejar atrás a su mascota. En un intento rápido de ver a dónde se fue el perro, él también se metió entre el pasto alto para darle alcance. Dice que el perro ladró un rato hasta que después se cayó por completo. Mi abuelo quedó consternado ya que no sabía dónde estaba él. De pronto al girar su mirada justo detrás de un árbol de tronco grueso, dice que vio a su perro, pero este estaba siendo sujetado del cuello por un hombre muy pero muy alto. Mi abuelo describe que aquel hombre medía casi dos metros y estaba vestido como un campesino, pero tenía un sombrero de palma muy ancho que no le dejaba ver nada de su cara. Eso era raro porque eran como las tres de la tarde. Estaba nublado y lloviendo, pero había suficiente luz como para iluminar su rostro. Aún así debajo del sombrero solo estaba todo negro. Suelta a mi perro, le dijo mi abuelo a ese hombre, que lo tenía agarrado del cuello con sus manos. El pobre perro se retorcía porque se estaba ahogando. Mi abuelo sabía que ese hombre no era un tipo cualquiera, porque al no verle la cara, y sobre todo, ver cómo sostenía a su perro ya adulto con una sola mano suspendido en el aire, era signo de tener mucha fuerza, una fuerza sobrehumana. Por segunda y tercera vez, le pidió que lo soltara, pero él no lo hizo. Ante ese hecho, mi abuelo, quien es de esos hombres de pantalones y de pocas palabras, apuntó directo al brazo del hombre y le disparó. El impacto fue tan preciso que hizo pedazos el brazo del hombre, liberando a su perro, que apenas cayó al suelo, regresó con su amo. Después de lo ocurrido, mi abuelo no podía creer lo que pasaba. Dice que esperaba que sangre saliera de ese brazo, pero no. Cuando éste recibió el impacto, salieron pedazos de madera volando. Era como si aquel hombre estuviera hecho de madera y no de carne y hueso. Ante ese hecho, él se echó a correr de regreso a casa sin dar oportunidad a ver qué hacía ese hombre alto. Hasta el día de hoy no sabe quién o qué era esa cosa del bosque, ya que no regresó jamás por ese lado. Buenas noches, Memo. Esto que les cuento es cortesía de mi tío Alfredo, quien me dio permiso de compartir su extraña vivencia que tuvo hace unos meses cuando salió de cacería en un parque forestal en el estado de Virginia en los Estados Unidos. Mi tío dice que desde hace ya unos años había tomado como afición ir de cacería cada cierto tiempo aquel parque. A veces lo hacía solo o acompañado. Siempre se sintió muy seguro en ese lugar, tanto que incluso había noches que acampaba en medio de la reserva. Dentro de las últimas veces que fue a ese lugar, dice que presenció algo que no lo dejó dormir por mucho tiempo. Mi tío cuenta que un sábado salió muy temprano de su casa y fue en dirección a aquel parque. Todo el día estuvo cazando algunos patos ya que era temporada de ellos. Con algo de mala suerte y al no atrapar ninguno, dice que pensó en pasar la noche ahí mismo y levantarse temprano a ver si tenía algo de suerte. Él montó su casa de campaña a orillas de un lago. Hizo una fogata y se quedó ahí toda la noche hasta que le dio sueño y se metió a dormir. No sabe bien a qué horas eran cuando dice que una extraña vibración en el suelo lo despertó. Creyó que estaba temblando, pero aquella sensación era más parecida a como si algo muy pesado como un camión estuviera pasando cerca de él e hiciera vibrar la tierra. No quiso entrar en pánico, así que se mantuvo recostado un rato. Sin embargo, las vibraciones no pararon. Fueron muy constantes e incluso a éste se le unió otra cosa. Un ruido como de ramas crujiendo. El ruido no era como si alguien pisara ramas, sino más bien como si ramas de árboles tronaran o fueran aplastadas por algo. Para esas alturas la fogata que tenía fuera de su casa de campaña estaba extinta. No había luz salvo la de la luna, así que no tenía ni la más mínima idea de qué estaba pasando. Con algo de temor se paró y empezó a abrir el cierre de su casa de campaña. Lo hizo poco a poco en caso que algo peligroso estuviera allá afuera. En el momento en que él pudo ver el exterior dice que presenció algo que no se imaginaba. Del otro lado del lago se podía ver como si algunas personas estuvieran caminando. Dice que su mirada distinguía cómo pasaban de un lado a otro caminando a orillas del lago. Él se talló los ojos y dejó que éstos se acostumbraran a la oscuridad de la noche. Dejó que la luna diera algo de luz y con la mirada más clara vio mejor aquel desfile. Fue en ese momento que se cuenta que eso de ahí no eran personas caminando, sino más bien eran árboles que parecían caminar de un lado a otro. Una serie de árboles de buen tamaño caminando a orillas del otro lado del lago. Las vibraciones que sentía en la tierra y el ruido de ramas tronando pertenecían a esos árboles que caminaban. En más de una ocasión creyó que veía mal, pero no. Una y otra vez regresaba su mirada a ese lugar y veía lo mismo. Árboles con ramas, hojas, que arrastraban sus raíces como si caminaran. En ese momento recordó algo que alguna vez vio en esa reserva, pues dice que cuando salía a cazar, se encontraba con grandes surcos en la tierra. Era como si algo se arrastrara de un lado a otro. Comprendió que eso que vio antes era provocado por los árboles que caminaban de noche. Después de ver eso, mi tío se metió a su casa de campaña y se quedó ahí esperando a que amaneciera. Conforme el sol fue saliendo, el ruido se hizo más y más leve hasta que desapareció por completo. Así como la luz llegó al lago, él tomó sus cosas y se regresó. Pero le quedó claro que en ese bosque, los árboles caminan de noche. Es un placer reenviarte esta mi primera experiencia como cazador. Me llamo Braulio y vivo en Brasil cerca de la selva amazónica. En mi comunidad hay decenas, cientos de mitos y leyendas que rodean a criaturas que viven en esta parte del mundo. Este lugar es tan inexplorable que aún hay animales prehistóricos viviendo en ella, de eso estoy seguro. Esto que les cuento me pasó una tarde que salí de cacería cerca del río. La idea era pescar algo y regresar temprano a casa para poder comerlo. Con mi cuchillo humano avancé con precaución por toda la selva. Era de tarde, pero aún así tenía que estar muy alerta por si algo se me atravesaba. Apenas estaba por llegar al río, cuando escuché un rugido ocultural, algo que rompió el silencio de la selva. Mi instinto de cazador se activó de inmediato y con el cuchillo apunté en la dirección del sonido, no fuera a ser que algo saliera de entre la hierba alta. Me atentré aún más en la selva, pero lo que ahí encontré fue más allá de toda mi comprensión. Enfrente de mi mirada estaba una criatura grotesca. Su piel estaba cubierta con escamas negras y viscosas. Su boca se curvaba en una mueca chueca como si la mandíbula la tuviera fracturada. Incluso reveló filas de dientes afilados como cuchillas. Así como yo me le quedé viendo a esa criatura, al parecer ella también se me quedó viendo. Pero creo que no parecía interesarle mi presencia, pues no intentó perseguirme. En cambio, yo permanecí parado como tonto. Solo veía aquel ser. Mis manos temblaban mientras retrocedía lentamente. Tenía miedo de hacer algún ruido y que eso despertara las ganas de esa criatura para atacarme. Rogaba en no pisar una rama o algo así que lo molestara. Por suerte no pasó. Retrocedí todo lo que pude, hasta estar fuera de la mirada de aquel ser. Finalmente, cuando estuve lo suficientemente lejos, di la vuelta y corrí sin mirar atrás. Dejando atrás el eco de mis propios latidos el recuerdo de ese encuentro tan aterrador. Eso se lo conté a mis padres y a mis abuelos, quienes creen que vi a una de las tantas criaturas que viven en el interior de la selva. Criaturas que no son hostiles, solo vienen a este lado a comer y luego se van. Aunque eso sí, debemos tener mucho cuidado porque uno nunca sabe cuándo una de aquellas puede atacarnos. Hoy me da mucho gusto poder compartir una historia que me ocurrió junto a mi padre y que se situó en el pueblo de los Altos de Prado en el estado de Hidalgo en México. Mi familia es originaria de un pueblo ubicado en la zona montañosa de ese estado, donde una de las actividades más comunes que la gente del pueblo hace es ir de cacer y al inmenso bosque que rodea toda aquella zona. En una ocasión mi padre y yo salimos muy temprano de casa con la intención de ir al bosque y atrapar algunas presas que servirían como alimento para las próximas semanas. Él y yo partimos de la casa como a las 5 de la madrugada y estuvimos caminando por horas dentro de aquel bosque, bosque que aunque no conocíamos del todo, sí lo ubicábamos bien en ciertas partes. Eran aproximadamente las 11 de la mañana cuando mi padre y yo estábamos sentados a pie de un árbol comiendo, cuando escuchamos un disparo fuerte y claro. Este, aunque fue sonoro, dedujimos que estaba algo lejos, pues el eco resonó a una enorme distancia. Mi padre dijo que quizás era alguna persona del pueblo que al igual que nosotros había salido a cazar algo. Después de eso seguimos por el bosque tratando de atrapar alguna presa. Las horas pasaron hasta dada a las 5 de la tarde. Para ese entonces ya teníamos un par de conejos en la mano, pero no era lo que esperábamos. Pensamos en hallar algo más grande, pero no hubo buena suerte. De hecho, dice mi padre que ese día el bosque estuvo muy tranquilo, más de lo normal. Él y yo conversábamos cuando escuchamos otro disparo, pero esta vez mucho más cerca, como si quien detonara el arma estuviera a unos metros de nosotros. Mi padre dijo que era hora de regresar, pues la tarde ya estaba cayendo y no era bueno estar de noche en el bosque, y más sabiendo que alguien estaba cazando cerca, ya que este podía confundirnos con alguna presa a la distancia y hacernos daño. Los dos empezamos a caminar de regreso a casa, cuando volvimos a escuchar un tercer disparo, pero este estaba acompañado de un grito desgarrador. Ahí fue que los dos nos sentimos muy angustiados, pues algo malo estaba pasando. Apresuramos el paso lo más que pudimos, y aprovechamos la poca luz del sol para tomar el sendero más cerca al pueblo. Mi padre y yo íbamos por aquel camino cuando, de pronto un hombre salió de entre el bosque gritando y pidiendo ayuda. Aquel hombre era don Tomás, un conocido del pueblo. Mi padre se acercó a él y le preguntó qué le ocurría. El señor dijo que corriéramos. Él ya estaba cerca. Mi padre vio a ese hombre que estaba muy mal. Tenía la ropa sucia, la cara llena de lodo y sangre, además que estaba muy alterado. No. ¿Qué te sucede? ¿Quién viene? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Preguntó mi padre. Don Tomás apenas si pudo articular palabra cuando de entre los árboles. Algo se asomó. De uno de los troncos de aquel bosque vimos como una cara se asomó viéndonos fijamente. Yo logré distinguir eso y le dije a mi padre. Don Tomás dijo que eso, que eso que se asomó era lo que lo estaba siguiendo. Realmente no sé de qué se trataba porque solo se veía un ojo y parte de una cara que se asomaba por detrás de un tronco. Pero lo que sí sabía era que eso era algo muy alto, pues la cara estaba a unos dos metros y medio de altura en la casi copa del árbol. Eso nos dio mala espina, así que mi padre y yo ayudamos a Don Tomás para salir corriendo de regreso al pueblo. Aquello que vimos en el bosque creo que ya no nos siguió porque ya no vimos nada de regreso a casa. Sin embargo, cada vez que le preguntábamos a Don Tomás qué era eso, él nunca dijo nada, solo mencionó que no era una criatura de Dios. Jamás ha dicho o mencionado qué rayos encontró en el bosque y hasta cierto punto creo que está bien, porque no me gustaría escuchar qué vio ese hombre. Muy buenas noches Memo. Antes que nada me presento ante todos ustedes. Me llamo Tadeo y soy orgullosamente boliviano. Y es de este mi país que te cuento esta historia, que aunque la he relatado un sinfín de veces, prácticamente nadie me cree salvo mi familia. Yo soy proveniente de un poblado llamado Charagua, ubicado en el departamento de Santa Cruz. Este lugar está ubicado en una parte elevada donde hay grandes cordilleras de montañas y donde el clima frío abunda por casi todas partes. En el año 2008, cuando tenía cerca de 18 años, había avisado en casa que iría de cacería en las montañas cerca del pueblo. Mi madre me dio su bendición y dijo que no tardara mucho en volver, ya que ese día estaba algo nublado y era algo probable que empezara a llover temprano. Con toda la intención de cazar algo en las montañas, salí de la casa y empecé a subir por aquellas empinadas colinas. Sin embargo, así como lo dijo mi madre, en cuestión de horas el cielo que estaba despejado por completo se empezó a tornar de color gris y nubes cargadas de lluvia se veían muy a lo lejos. Para cuando quise reaccionar y regresar a la casa, ya era tarde. La lluvia, que no era para nada suave, me atrapó en medio de aquellas montañas. Me refugí entre unas grandes rocas esperando que la tempestad pasara, pero lejos de eso el diluvio se hizo más y más fuerte, tanto que incluso uno de los árboles que estaba de frente a mí fue derribado por los fuertes vientos y la lluvia que emblandecieron sus raíces. Estuve ahí por buenas horas, hasta que la noche cayó pero la lluvia no calmaba. Por suerte tenía una linterna de mano la cual me ayudó a iluminarme y darme un poco más de confianza ante aquel tormentoso momento. Cuando la lluvia bajó la intensidad aproveché para regresar al pueblo, ya que no sabía si nuevamente empezaría a llover fuerte. Pensé en tomar el camino que baja por la montaña y atravesa el río para cortar camino y llegar más rápido a la casa. Estaba caminando, casi corriendo por aquel sendero, cuando la luz de la linterna iluminó a un hombre parado justo en medio de aquel camino. La noche, la lluvia y el ruido de aullidos hicieron que eso se volviera muy extraño. ¿Para dónde vas, joven? Preguntó el señor. Para el pueblo. La lluvia me tomó por sorpresa en la montaña y ahorita voy de regreso antes que llueva más fuerte. El señor quien al verlo traté de adivinar quién era, pero por más que hice el intento no pude. Este hombre se me quedó viendo algo extraño. Quise rodearlo para seguir por el sendero pero él no me dejó. Se interpuso justo en mi camino. Oye, te recomiendo que no sigas por este camino, joven. Si te vas por ahí te va a pasar algo malo. Mejor sube la montaña y baja del otro lado. El camino es más largo pero es más seguro. No entendí lo que ese hombre me quiso dar a entender. Yo sabía que si seguía por el río llegaría en menos de media hora y si subía por la montaña tardaría más de hora y media. Agradecí ese gesto del hombre pero le dije que me diera permiso porque pensaba irme por el río. El hombre se me quedó viendo con unos ojos muy retadores. Apuntó su dedo hacia la cima de la montaña y sin decir nada me dio a entender que no me dejaría pasar. En ese momento me di cuenta de dos cosas de ese hombre. La primera era que éste estaba descalzo. No tenía puesto ningún tipo de calzado. Y lo segundo era que sus ojos no tenían pupilas normales. Solo era un punto negro lo que había en el centro de sus ojos. Al ver eso me dio mucho miedo así que caminé hacia atrás y empecé a subir la montaña. La verdad subí no por lo que me dijo el señor sino más bien por el miedo que me dio al verlo. Tardé más de una hora en subir y bajar esa montaña pero llegué sano y salvo. Cuando entré a la casa a mi madre me abrazó fuerte y entre lágrimas dijo que pensó que me había pasado algo malo. Le pregunté por qué creyó eso. Ella dijo que la lluvia de ese día desbordó el río y arrastró todo lo cercano. Eso me hizo pensar que si no le hubiera hecho caso a ese hombre, quizás de haber seguido por el sendero del río, éste me hubiera arrastrado en algún punto. Nunca supe quién fue ese hombre pero mi madre dice que fue un espíritu de la montaña que evitó que me pasara algo malo. Buenas noches, me llamo Jairo y soy un cazador experimentado desde hace mucho tiempo. No me jacto de ser bueno por talento pero sí por experiencia ya que he pasado años explorando los bosques de Estados Unidos en bosca de presas de todo tipo pero en todos mis años de experiencia jamás me había encontrado con algo como esto. Una noche decidí aventurarme en un denso bosque de la región de Ampalachía, un lugar que tiene algo de misticismo entre los lugareños y que si de algo se destaca es por los avistamientos de cosas. En esa ocasión el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando decidí internarme más en el bosque en busca de una buena presa sin embargo. La tarde se fue desvaneciendo más rápido de lo esperado y la oscuridad me envolvió con un manto oscuro. El viento susurraba entre los árboles y los sonidos de la noche empezaban a inquietarme bastante. Fue por eso que decidí dar media vuelta para regresar a la camioneta antes de que la noche se volviera más densa pero conforme avanzaba los senderos parecían cambiar como si el mismo bosque jugara con mi mente. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Fue que se alzaba enfrente de mí en la penumbra. Mi instinto de cazador se activó de inmediato pero algo en esa criatura me llenó de miedo denso. Aunque a esa cosa la tenía de frente, ésta no se movía, solo me observaba con ojos luminosos y malignos. Me acerqué con cautela sin apartar la mirada de aquel ser y cuando estuve lo suficientemente cerca, noté algo aún más perturbador. Este ser tenía manos pequeñas como la de un bebé que colgaban de sus mejillas. Aquellas manos tenían voluntad propia porque se movían de un lado a otro como si quisieran tocar o agarrar algo. Una extraña y repulsiva sensación me recorrió la espalda mientras intentaba comprender qué era lo que estaba viendo. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura emitió un gruñido gutural y se lanzó hacia mí con una velocidad sobrenatural. Mis instintos de supervivencia se activaron y corrí desesperadamente ante los árboles con la bestia pisándome los talones. Por suerte logré alcanzar mi camioneta pero el miedo seguía latente en mi pecho. Arranqué el motor y me alejé a toda velocidad sin atreverme a mirar atrás. Desde entonces nunca más he vuelto a cazar en ese bosque. La imagen de aquel ser con cuernos y manos extrañas sigue atormentándome incluso en mis sueños, recordándome que en la oscuridad del bosque hay horrores que nunca podrán ser explicados ni olvidados. Buenas noches Memo. Mira, lo que te cuento es algo que me pasó hace muchos años cuando tenía cerca de 25 y aún vivía en la casa de mis papás allá en nuestro pueblito en el estado de Oaxaca en México. Como nuestro pueblo es muy pequeño y está rodeado de bosque muy abundante, muchos de sus habitantes, no todos claro, pero aquellos que tienen armas y que medio saben usarla suelen ir de cacería a sus alrededores. Toda esa zona está llena de liebres, conejos, venados, así que es un lugar muy bueno para cazar por ciertas temporadas. En casa teníamos un arma que usábamos rara vez, así que cada que tenía tiempo se la pedí a mi papá para ir de cacería. La gran mayoría de las veces solía atrapar nada, pero cuando sí tenía algo de suerte, bueno, eso era bastante gratificante. Una tarde recuerdo muy bien que había terminado de hacer las cosas que tenía pendientes en la casa. Era buena hora, las dos o las tres más o menos, así que le pedí el arma a mi papá, me la enfondé en la espalda y me fui al bosque. Si tenía algo de suerte, quizás podría atrapar algo para poder cenar. Si bien no conocía todo ese bosque, sabía guiarme por los caminos y las veredas que se veían marcadas en el suelo y que la gente usaba para caminar casi a diario. Sin embargo, mi extenso caminar se extendió mucho, tanto que perdí aquel sendero marcado por donde venía. Para entonces aún era buena hora. Según la luz del sol, se podía decir que eran las cinco de la tarde. En las manos no tenía nada, pues no tuve suerte en la cacería, aunque lo que más me apremiaba era salir de ese bosque. Para desgracia, aquella vereda, por más que la busqué, nada más no la encontré. Di vueltas y vueltas tratando de guiarme en el bosque, hasta que la noche cayó y simplemente me perdí. La única idea que se me ocurrió fue tratar de subir a un árbol, el que estuviera más alto, y de ahí ver si podía ver la luz del pueblo. Quizás así podría tener una dirección fija. Pero al ser de noche, y no tener una lámpara, ni siquiera podía ver por dónde caminaba, ni saber cómo trepar un árbol. Entrado en desesperación, y no sé si fue por los nervios, pero empecé a escuchar como si alguien caminara cerca de mí. El ruido de algo caminando en medio de hojas y ramas secas, cada vez se hacía más y más cercana. ¿Quién está ahí? Pregunté, pero nadie respondió. Empuñé el arma en caso que algún coyote o un obo estuviera cerca, pero al estar de noche, ni siquiera podía ver de dónde podría atacarme. Sorpresivamente, ese ruido se puso detrás de mí. Volté rápido, pero no vi nada. Nada que no fuera oscuridad y si acaso, un poco la sombra de los árboles, pero nada más. Mi vista estaba clavada al frente cuando escuché otra vez ese ruido. Una risa, era la risa de una mujer esta vez. Esto que les cuento se los juro que fue tal cual lo vi. De repente, de frente a mí vi claramente como algo empezó a brillar. Se trataba de algo blanco, algo que se iba iluminando como un halo de luz, o más bien, como un contorno de luz blanco. Eso empezó a iluminar todo a mi alrededor, pues el destello era muy fuerte. ¿Quién producía eso? Era una mujer. Una mujer que vestía completamente de blanco, pero que estaba flotando. Mis ojos quedaron abiertos a más no poder y un fuerte grito salió de mi boca. Estaba aterrado de ver a aquella mujer de blanco flotando. No pude contener más el miedo, así que me eché a correr como loco por el bosque. No se veía nada, así que tropecé. Me levanté y nuevamente me tropecé. Así fue por un largo tiempo mientras huía de eso, de esa mujer que venía siguiéndome. Entre los árboles se podía ver como eso blanco estaba detrás de mí. Poco a poco parecía que me estaba alejando de ella, pero por un momento cuando pensé que la perdería, justo al frente y parado al lado de un riachuelo, vi a tres niñas. Las edades de esas tres niñas eran escalonadas. La más grande quizás tendría entre 16 o 17 años. La de en medio, unos 13 o 12. Y la más chica, no más de 10 años. Ven, ven rápido. Por aquí síguenos, si no te va a atrapar esa mujer. Las tres niñas que por alguna razón también vestían de blanco me dijeron que la siguiera, pero ante el miedo que tenía, no sabía si debía seguirlas. No sabía si ellas venían con esa mujer que me venía siguiendo, ya que también vestían de blanco. La más chica de todas me extendió su mano, y me dijo que la siguiera. Síguenos, porque ya no tarda esa mujer, y si nos atrapa, a todos nos va a ir muy mal. Al no quedarme de otra, seguía aquellas tres niñas en medio del bosque. La oscuridad era mucha, pero por suerte, algo se podía ver. Cada cierto tiempo volteaba para ver si esa mujer de blanco que frotaba venía detrás de nosotros, y se podía ver como una ligera luz de ese tono seguía detrás nuestra. Mientras corríamos al frente, se vio una pequeña cabaña hecha de madera y algo de lodo. Las niñas entraron, y me dijeron que entrara yo también. Dentro estaba todo muy oscuro, parecía que nadie vivía en ese lugar. Dentro esperamos un buen rato, quizás más de una hora. Nadie se movió, nadie prendió una luz, o se encendió algo. Todo se quedó en completa oscuridad. De hecho, así se quedó el resto de la noche. Lo único que supe era que estaba en una esquina, y nada más que eso. El miedo, el cansancio, y... no hable porque puede oírnos. Por parte de las niñas, hizo que me fuera calmando hasta quedar dormido. A la mañana siguiente, una de las niñas, la mayor, me tocó el hombro y me dijo que ya era hora, que era hora de irme. Al abrir los ojos vi que era de día, muy temprano como a las 6 de la mañana, pero ya había un poco de luz de sol. Debes irte antes que regresen nuestros padres, porque si te ven, nos van a regañar a todas. Sin darme tiempo de preguntarles nada, solo hice acaso de darle las gracias. Ellas me dijeron cómo regresar al pueblo. Eso fue lo único que me dijeron. Caminé por más de dos horas, para por fin llegar a mi pueblo a dónde, y cómo era de esperarse. Mis padres estaban muy preocupados. Cuando les conté lo que viví en el bosque, sobre esa mujer de blanco, y las tres niñas que me salvaron, solo levanté cejas. Ni mi padre, ni mi madre me creyeron. Debiste alucinar por el hambre. Fue lo que me dijeron ellos. Aquel bosque regresé en tres ocasiones más. Recordaba exactamente dónde era que estaba la casa de las niñas, pero esa casa jamás la encontré. A la fecha sigo recordando bien lo que viví esa noche en el bosque, y aunque nadie me crea, planeo regresar al bosque una vez más, y seguir buscando a esas tres niñas de blanco, que me salvaron la vida. Buenas noches comunidad. Lo que les comparto esta noche, es una historia que me contó mi tío, a quien le decimos el güero, y le pasó cuando trabajó como rescatista en una reserva natural en los Estados Unidos. Mi tío dice que entre el año 2007 y 2015, trabajó como rescatista en una reserva natural en el estado de Idaho, en los Estados Unidos. Si bien su labor no era precisamente la de un cazador, parte de sus labores correspondía en mantener a rayas ciertas especies salvajes, que se acercaban mucho a las zonas concorridas para los visitantes. Al ser una reserva natural, animales como osos y felinos muy grandes, bajaban a las zonas pobladas, y era su deber vigilar que nada malo pasara, ni del lado de los animales, ni del lado de las personas. Una ocasión cuenta mi tío que lo llamaron para hacer una inspección, y una búsqueda de rescate, sobre una mujer que se había separado de un grupo de excursionistas, el cual habían entrado recientemente, hace unas horas a la reserva. Esta tarea se la asignaron a él, ya que conocía el área mejor que nadie. Un puñado de personas dirigidos por mi tío, salieron rápidamente y estuvieron hasta altas horas de la noche, en búsqueda de la desaparecida. A su lado tenían perros de rastreo, que habían captado su aroma, haciendo que eso ayudara con la búsqueda. El grupo de perros corrió a toda prisa hasta lo más profundo del bosque, donde muy a lo lejos, alumbrados con sus lámparas, vieron a la desaparecida. Cuando el grupo de rescate halló a la mujer, se dieron cuenta que ésta, estaba en posición fetal, debajo de un gran tronco caído. A la mujer le faltaban los zapatos y la mochila, claramente estaba en un estado de shock, cuando le intentaron hablar y preguntarle lo ocurrido. Ella no dijo nada, y solo se quedó viendo hacia la nada. Quizás este término, ustedes ya lo hayan oído alguna vez, la llamada mirada de las millardas. Bueno, pues esa misma mirada, tenía aquella mujer esa noche. Ella simplemente veía esa delante, con sus ojos totalmente abiertos, sin parpadear, y era como si estuviera viendo algo que nosotros no. Sabiendo bien que posiblemente estaba muy traumada por haberse perdido, no se le preguntó nada, y la ayudaron para regresar al hospital de la reserva. Sin embargo, después de empezar a caminar, la mujer volteaba cada cierto tiempo hacia atrás, como si viera algo. Eso lo notó mi tío, quien también volteaba, pero no veía nada. Aunque lo que sí notó, es que los perros que los acompañaban, estaban gruñendo mucho, más de lo que deberían. Mientras caminaban, volteaban a los lados, y le gruñían a algo, o a alguien, pero ahí no había nadie. Un poco más adelante, la mujer dijo algo que los desconcertó a todos. Durante el camino, aquella mujer siguió mirando hacia atrás, y de un momento a otro preguntó, El hombre de los ojos blancos, ¿también viene con ustedes? Mi tío volteó y preguntó, de qué hombre de ojos blancos se refería. La mujer volteó hacia atrás, y se quedó viendo a la nada. Mi tío sintió que eso era un producto de su estado físico, así que apresuró a sus hombres para que la sacaran lo antes posible. Por suerte tardaron muy poco en llegar a la base de la reserva, donde rápidamente se le atendió a la mujer. Se le suministró suero, se le dio alimento y se le examinó. Mientras estaba en revisión, mi tío, que aún estaba presente dando su testimonio de lo que pasó, Dice que la mujer se puso muy histérica, y gritaba hasta un punto, que se dio la vuelta y comenzó a gritarle a todos, diciendo, Vete, déjame, yo no voy a regresar al bosque, ya déjame. Todos se asustaron, pues los gritos y golpes que daba eran muy agresivos, aunque siguieron aludiendo que era algún síntoma generado, por haber estado tanto tiempo perdida. A la mujer se le suministró un sedante, se le dejó recostada y se le dejó descansar unas horas, antes de salir en una ambulancia a la ciudad para, para una revisión médica más exhaustiva. Esto que sigue y que les cuento, dice mi tío que no lo vio él, pero le dijeron que cuando los paramédicos que le iban a trasladarla fueron a ver, ella había destrozado todo el cuarto donde estaba, le dio un ataque muy similar a un ataque epiléptico, y empezó a hablar diciendo cosas muy incoherentes, los paramédicos la tranquilizaron, y después de eso se la llevaron en la ambulancia a la ciudad. Mi tío dice que ya no supo más de ella, y tampoco volvió a ver a la chica, siendo así que este fuera un caso más, donde una persona que se pierde en el bosque, y al ser rescatado, tiene comportamientos extraños. El hombre de los ojos blancos, no es la primera vez que se oye de él, mi tío no sabe quién, o qué es eso, pero él vive en la reserva natural, de Ohio. Buenas noches querida comunidad de Cuentahistorias, me animé a enviarte este relato, ya que desde que me lo contaron, he pensado que es una excelente forma de compartir, una de las historias más extrañas, y sobrenaturales, que jamás haya tenido la fortuna de escuchar. Yo vivo en el estado de Veracruz, en un pueblo que se llama Cuatro Vientos. Este pueblo es muy chico, donde no hay nada especial que ver o que visitar, sin embargo, en el pueblo de al lado que se llama La Laguna, sí tiene un atractivo un tanto diferente. En aquel pueblo vive un reconocido brujo, al que regularmente la gente lo visita, para pedirle trabajos de todo tipo, curaciones limpias, ruptura de maleficios, en fin, diferentes cosas, aunque no solo se dedica a hacer ese tipo de trabajos. Mi padre me contó que aquel brujo, quien por cierto se llama Osvaldo, y es alguien de 50 años de edad, en ciertas ocasiones, se le solía encargar trabajos diferentes, pues aparte de ser un brujo, era un ávido cazador. Sin importar la presa que se le encargara, desde animales hasta personas, él siempre cumplía con los trabajos, nunca nadie se le había escapado. Dicen que a este brujo, a don Osvaldo, una vez un grupo de personas de un pueblo aledaño, se acercó a él, para pedirle de favor, si podía hacerse cargo de un tema muy particular. Aquel grupo de personas, le dijo que desde hace semanas, un extraño animal estaba atacando a todo su ganado, desde vacas, cabras, hasta cerdos y gallinas, perros, no había animal que se salvara del hambre de aquella bestia salvaje, que bajaba por las noches del cerro para comer. Don Osvaldo preguntó qué más sabían de aquel animal, ya que todo apuntaba a que no parecía ser un animal común y corriente. Los hombres del pueblo le dijeron que ese animal, en efecto, era algo diferente, no era uno común y corriente, era muy posiblemente un nahual. El brujo después de pensarlo un poco, les dijo que sí a aquellos hombres, él sería a cargo de su problema, sin embargo, el costo de aquel trabajo era alto. El grupo de hombres no les quedó de otra que aceptar las condiciones del brujo, ya que era eso, o terminar de ver cómo aquel nahual se comía todo su ganado, y quién sabe, hasta personas más adelante. El brujo preparó todas sus cosas previos a salir de cacería, en una mochila hecho un total de seis balas, quizás uno pensaría que eran pocas, pero, era porque esas balas eran sumamente especiales. Todas tenían un recubrimiento de un líquido de color gris, que el mismo brujo había preparado con elementos de la tierra, con la intención de poder acabar con cualquier nahual, ya que según se cuenta, los nahuales no pueden ser heridos por varas normales, mucho menos desvividos con éstas. A la mañana siguiente, don Osvaldo partió al amanecer, se adentró en el denso bosque que rodeaba al pueblo, siendo que caminara durante horas, siguiendo las huellas y los rastros que dejaba el nahual. En concreto, revisó aquel cerro donde le habían dicho que era donde posiblemente vivía, ya que eso siempre bajaba de ese lugar cuando atacaba el ganado. Dice que eran aproximadamente cerca de las tres de la tarde, cuando el brujo comenzó a escuchar ruidos que provenían de la parte más boscosa del cerro. El ruido que se oía era como el de un animal salvaje comiendo. El brujo empuñó su arma fuertemente porque estaba seguro que muy posiblemente se trataba de él. Con cuidado se asomó detrás de un árbol y fue justo que pudo verlo. Se trataba de un hombre parcialmente convertido en nahuales, aquel cerro tenía el cuerpo de un hombre lobo que se sostenía en sus dos patas traseras y que por cara tenía algo más parecido a la cara de un cerdo que de un lobo. Pero aún así de su boca sobresalían grandes colmillos que usaba para desgarrar la carne de sus víctimas. Y qué mejor forma de comprobarlo si no era en ese momento mientras veía como aquel nahual se comía a un ciervo. El cazador supo que ese era el mejor momento para poder acabar con aquel ser. Levantó su rifle lentamente y con la mirada puesta en el nahual disparó. El tiro resonó por todo el bosque sin embargo la cara del cazador se quedó petrificada cuando vio que aquel nahual volvió a verlo con una mirada llena de rencor. No era que el cazador hubiera fallado su tiro e hiciera que el nahual lo descubriera. Lo que pasó fue que la bala simplemente rebotó en la dura piel de la bestia sin causarle un solo daño. El nahual levantó la cabeza y fijó sus ojos rojos en el cazador. Después dejó escapar un gruñido gutural que resonó muy fuerte para después lanzarse en contra del cazador a toda prisa. El cazador dio un par de tiros más todos atinados en el cuerpo de aquel nahual de aquel hombre lobo pero cada uno de estos aunque impactó de lleno su cuerpo no parecía sufrir algún daño. Quiso recargar el arma con sus últimas balas pero no le dio tiempo pues el nahual ya estaba enfrente de él y de un solo golpe lo mandó a volar muy muy lejos. El nahual estaba por atacarlo nuevamente cuando el brujo Don Osvaldo hizo aquello que lo hacía diferente a los otros brujos de la zona hizo lo que lo convertía en el mejor cazador de toda la región el motivo por el cual nunca había fallado un solo trabajo eso por la cual la gente le tenía tanta fe él también se empezó a transformar en nahual Mucha gente sabe que el brujo es nahual pero nadie sabe exactamente qué forma tiene con su transformación hay quienes dicen que se trata de un león con cabeza humana y un par de alas en la espalda y otros que es más parecido a una serpiente muy grande con alas cerca de la cabeza sea una o sea la otra lo que sí es seguro es que tiene alas El brujo se transformó en aquella veste que llevaba en su interior y empezó una inmensa lucha en medio del cerro a las 3 de la tarde curiosamente la hora del llamado chamuco A ciencia cierta no se sabe cuánto duró esa lucha entre nahuales porque el brujo no describió mucho aquella pelea pero al parecer fue bastante corta ya que al cabo de unos minutos el brujo ligeramente lastimado de la cara y con una mordida en el brazo ya transformado en humano regresó con la cabeza de aquel otro nahual al llegar al pueblo le enseñó a los hombres lo que había atrapado para que verificaran que había terminado con el agresor el brujo había cazado a aquel otro nahual como si fuera cualquier cosa mi padre dice que esta historia es tan real como ustedes y como yo y le creo porque por toda esta zona abundan muchos brujos pero también nahuales así que no me extrañaría saber que existe un brujo que es cazador y tiene la habilidad de convertirse en nahual para acabar con sus presas me llamo Carlos y he sido cazador desde que tengo memoria el arte de la cacería me la enseñó mi padre Rogelio y a su vez a él se la enseñó mi abuelo lo que te paso a contar me sucedió hace algunos años cuando salí de cacería en los campos que tenemos cerca de nuestro pueblo en aquella ocasión recuerdo que me acompañó mi hijo Víctor ya que tenía la intención de enseñarle este oficio ya que uno nunca sabe cuando podría necesitarlo recuerdo muy bien que ambos partimos alrededor del mediodía con la esperanza de tener suerte en la cacería y poder atrapar algo para la cena de la noche el sol estaba en su punto más alto cuando empezamos a internarnos en el bosque un bosque que tiene la peculiaridad que suele ser muy frondoso y más en esas épocas del año caminamos durante horas siguiendo rastros y señales de algunos venados pero al parecer la suerte no estaba de nuestro lado a medida que avanzaba la tarde la frustración comenzaba a ser mella en nosotros cada movimiento y cada susurro nos mantenían alerta pero siempre terminaban siendo falsas esperanzas falsas alarmas de posibles presas finalmente cuando el sol se hundió bajo el horizonte y la oscuridad comenzó a envolvernos decidimos regresar a casa con las manos vacías para entonces eran cerca de las 8 de la noche y la espesura del bosque parecía aún más intimidante bajo la teme luz de nuestra linterna linterna que mi hijo sostenía para iluminar nuestro camino de regreso aunque tristes los dos íbamos platicando algunas cosas propias del bosque cuando escuchamos un ruido extraño se trataba de un crujido como si alguien o algo estuviera caminando entre las hojas secas los dos nos detuvimos en seco tratamos de escuchar con más claridad sentíamos el corazón latir con mucha fuerza en el pecho mientras apuntábamos la linterna a todas direcciones papá ¿qué es eso? preguntó mi hijo con un susurro tembloroso le dije que no sabía pero teníamos que estar alerta en caso que fuera un depredador salvaje que nos quisiera emboscar saben una cosa creo que eso hubiera sido mejor que lo que en realidad vimos con el temor aún a todo lo que daba apunté la linterna a todos lados nuevamente y fue justo en un barrido de luz que hice que los dos nos quedamos helados de la sangre a unos metros de nosotros se encontraba un hombre de pie pero no era un hombre común inmediatamente abracé a mi hijo y lo puse detrás mío sujeté fuertemente mi arma en la linterna tenía toda la intención de disparar en cualquier momento aunque las piernas me temblaban horriblemente la razón de eso era porque ese maldito hombre tenía el cuerpo completamente cubierto de pelo blanco de pieza cabeza que el pelaje era muy notorio tanto que incluso brillaba con la luz de la linterna pero eso no era realmente lo que nos llenó de miedo lo que en verdad fue perturbador fue ver que en su cabeza sobresalían dos enormes orejas de conejo y su rostro era una grotesca mezcla de humano y conejo aquello nos observaba con ojos rojos profundos con ojos como los de un conejo normal el miedo nos paralizó por un momento que pareció eterno no sabíamos si aquella criatura era algo real o algún producto de nuestra imaginación pero confirmamos que eso no era nada bueno cuando el hombre conejo se movió el miedo me hizo gritar mientras levantaba mi rifle y disparaba hacia la criatura las balas resonaban en la noche pero el hombre conejo era rápido tanto que se escabulló entre los árboles con una agilidad sorprendente desapareciendo en la oscuridad antes de que pudiera recargar mi arma papaya vámonos gritó mi hijo que estaba muerto del miedo y con el rostro pálido no necesitaba más incentivos así que tomé del brazo a mi hijo y comenzamos a correr de regreso por el camino que habíamos recorrido al inicio quizás era por la presión de la noche pero cada sonido cada crujido nos hacía acelerar el paso temiendo que el hombre conejo estuviera acechándonos la verdad ni siquiera sé cómo fue que llegamos a la casa porque lo hicimos en cuestión de minutos por suerte aquel conejo ya no lo vimos no sé si él lo siguió pero al menos ya no tuvimos la desgracia de tenerlo de frente después de aquella experiencia por mucho tiempo dejé de ir a cazar al campo el recuerdo que mi hijo y yo tenemos es tan fresco que seguimos recordando cómo se ve aquel hombre conejo para serles sinceros no sé si eso era un agual un demonio o qué era pero lo que sí es seguro es que no era nada bueno si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad te invito a enviarla ya sea por correo o la página de facebook los links están en la descripción del vídeo te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos yo soy el cuenta historias te deseo una linda y oscura noche